Hola hijos de Einstein, ¿listos para que les estallé literalmente el cerebro? Porque hoy sí que les va a estallar, prometido. Hoy vamos a ver de dónde viene la ecuación más famosa de la historia de la física. E igual a MC cuadrado. 1905 es un año glorioso para la física. En ese año, un jovencísimo Einstein, fracasado en la universidad y fuera del mundo académico, como un simple empleado en una oficina de patentes, publica cuatro artículos científicos en el análisis de la física. ¡Cuatro! ¡Cuatro artículos científicos! Son cuatro brutalidades científicas. Cada una de ellas habría sido suficiente para colocar a Albert Einstein como uno de los grandes de la historia. Es su anus mirabilis. ¿Pero qué fue lo que publicó Einstein en estos cuatro artículos? En uno de ellos resolvía el misterio sobre el efecto fotoeléctrico, un efecto que ya se conocía en aquel entonces y que explico en este vídeo de aquí. Y su título, un punto de vista heurístico sobre la creación y conversión de la luz. En este artículo, Albert Einstein hace un brillante uso de la concepción corpuscular de la luz, así como la relación energía-frecuencia introducida unos pocos años antes, en 1900, por Maxwell. Es, en esencia, el segundo artículo cuántico de la historia de la física. Y con este artículo, Einstein recibiría el premio Nobel en 1921. No fue por su relatividad, sino por este artículo de aquí, la explicación del efecto fotoeléctrico. En un segundo artículo, Albert Einstein mostraba por primera vez en la historia una prueba directa de la existencia de los átomos. Su título, Investigaciones en la teoría del movimiento Brownian. Con este artículo, Albert Einstein resolvía otro de los misterios de la física de la época. Un movimiento aleatorio un tanto extraño que había observado el botánico Brown en unos granos de polen. Es un artículo muy recomendable para mirar, para consultar, porque es muy fácil de seguir. Sigue una estadística muy básica y es un experimento que se puede usar en las clases de física. El tercero era, básicamente, su relatividad especial. Con el título, Sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento. Partiendo de hipótesis tan sencillas como que la velocidad de la luz es la misma independientemente del observador en cualquier lugar del universo, Einstein revoluciona la ciencia. Tiempo y espacio no vuelven a ser lo mismo desde entonces. Es la relatividad especial. Por si quieren consultar, dejo los artículos científicos abajo en descripción. Pero hoy vamos a entrar en detalle en su cuarto artículo. Bajo el título, Depende la inercia de un cuerpo de su contenido en energía, Einstein desarrolla una de sus ideas más brillantes, más revolucionarias. Es en este artículo, donde Einstein escribe por primera vez en la historia, su famosísima ecuación. E igual a mc cuadrado, aunque no lo hace de forma explícita. Pero hoy respondemos a esta gran pregunta. ¿De dónde viene esta ecuación? ¿Cómo se deduce? ¿De dónde sale? Pero empecemos por el principio, por lo más fácil. La descripción de la energía de un cuerpo en movimiento, según la mecánica clásica. Tomemos la definición clásica de la energía, como la integral de la fuerza por el desplazamiento. Claro, la fuerza se puede poner en función del momento, como la derivada del momento con respecto al tiempo. Momento que sabemos que es la masa por su velocidad, según la definición clásica. Así que si operamos sencillamente, haciendo una reagrupación de los términos, operaciones sencillas, llegamos a la conclusión final de que la energía clásica se puede poner como el producto de la masa por la velocidad al cuadrado dividido por 2. Es lo que conocemos como su energía cinética. Pero la relatividad cambia el panorama, la masa ya no es constante, sino que depende de la velocidad del factor gamma relativista. Esto modifica la expresión de la fuerza que hace que aparezcan nuevos términos. Vean, vean. Pero antes de entrar con el lío, vamos a ver un par de definiciones matemáticas típicas de la relatividad. Ahora, el factor gamma y el factor beta. Pues ya estamos listos. Vamos allá. Pues partimos de la misma base que en el caso clásico. Energía es fuerza por desplazamiento. La fuerza la ponemos en términos de momento, como antes. Lo que pasa es que ahora hay una pequeña diferencia. Y es que el momento ya no se define como la masa por la velocidad, sino que hay que introducir el factor gamma en medio. Este factor va a resultar fundamental. Ya lo van a ver. Ahora, haciendo la derivada en dos partes. Primero el primer factor gamma y luego el segundo factor de la velocidad. Vamos avanzando en este cálculo. Ahora solo hay que reagrupar un poco los términos para que la fórmula vaya quedando un poquito más clara. Teniendo en cuenta estos valores de la velocidad. E introducimos la constante C de la velocidad de la luz. Así podemos ponerlo todo en función de beta. Ahora aplicamos una magia matemática. La derivada de gamma con respecto al tiempo es beta por gamma cubo por la derivada de beta con respecto al tiempo. No se preocupen porque estas magias que pongo a un lado, luego las desarrollo en el final del vídeo. Pues continuamos operando. Sustituimos esta derivada de gamma con respecto al tiempo. Y lo dejamos todo en función de beta. Ahora sacamos factor común de beta por derivada de beta con respecto al tiempo. Y aprovechamos otra de las magias de la relatividad. Este factor gamma cubo por beta cuadrado más gamma es igual a gamma cubo. Como veremos al final del vídeo. Sustituimos y seguimos operando. Tranquilos que ya falta poco. Ya va tomando cuerpo. Y aquí aplicamos la tercera de las magias. Y es que gamma cubo por beta por la derivada de beta con respecto al tiempo diferencial de tiempo es igual a diferencial de gamma. Llegamos a la expresión final para la energía en el caso relativista. Que es algo tan maravilloso. Y tan sencillo. Como esto. Fíjense el hecho de que la expresión para el momento se complique con la aparición del factor gamma relativista hace que aparezca un término de masa constante. Es debido a su masa en reposo. ¿No es increíble? Así que con este concepto, junto con mis vídeos previos de relatividad, ya podemos dibujar el panorama completo. ¿Te atreves? De la universalidad de las ecuaciones de Maxwell con el cambio de observador, aparecen lo que se conocen como las transformaciones de Lorentz. Este vídeo. De las transformaciones de Lorentz podemos hallar una regla para la suma de velocidades y con ello una velocidad máxima. Y finalmente, de la definición de energía y del cambio del momento con la velocidad del cuerpo, obtenemos una energía mínima, que es la energía del cuerpo debido a su masa en reposo. ¡Ay! Cuánto me gusta la física. Y eso ha sido todo por hoy. Me despido recordándoles que estaré este viernes 27 de octubre a las 12 de la mañana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hablando de innovación y emprendeduría. Pueden ver los datos en mi Facebook. También estaría el día 31 por la mañana en Santander, en Cantabria, en la Universidad. Que pueden hacerse con mi libro, El Bosón de Higgs no te va a hacer la cama si quieres aprender un poquito de física para todos los públicos de forma divertida. Así como mi segundo libro, Inteligencia Física, todo esto y mucho más en mi página de Goodreads. Y sigo con el tema de camisetas científicas, mira cómo mola esta de aquí, por si no eres físico y partícula, si quieres presumir de que en otro universo sí lo eres. Que me puedes seguir en mis redes sociales donde recibo preguntas y sugerencias, en Hassan Taolaya. Y por supuesto con un grandísimo abrazo y agradecimiento a dos amigos físicos que me han ayudado con estos temas. Alberto Parisi y Roberto Barceló. Alberto Parisi del Lific lo pueden ver en Onda Cero en su programa La Brújula. Y Roberto Barceló en la Academia Barceló. Dejo todos los datos abajo en descripción. Así que ya saben, denle al coco que quién sabe quién va a ser el próximo Einstein. Puede ser quizás alguno de los seguidores de Date un Blog. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.